Advertencia, este video no es ni pretende ser un diagnóstico clínico serio, jamás podría diagnosticar seriamente a distancia a cualquier persona. Las conclusiones que saquemos acá son más cercanas a un ejercicio creativo que a un diagnóstico clínico. Si realmente esta persona tiene problemas psicológicos, debería ir a un profesional de la salud acompañado con terapia. Jamás la intención de este video ha sido diagnosticar ni acusar de tener algún problema o trastorno a la persona. Simplemente estamos analizando el personaje que se ve detrás de una pantalla. No puedo, para nada, a distancia, poder saber lo que le pasa porque no entiendo ni su contexto ni su vida privada. Hola mapaches, cripto está en la casa. Y el día de hoy vamos a analizar una de las mentes más complejas que me ha tocado analizar en toda esta sección. Una mujer que utiliza su cuerpo y su sexo para poder salir adelante. Una mujer que pasa la mayor parte del tiempo drogada. Hoy analizaremos en la mente de... Vale Good. Este va a ser uno de los videos más difíciles de analizar y de antemano digo que mostraré poco material audiovisual de Vale Good porque, bueno, si la conocen sabrán que no puedo. Para quienes no la conozcan y que me imagino que van a ser muchos porque me ve mucha gente fuera de Chile, voy a contextualizar. Luego de contarles quién es, entenderán por qué no puedo mostrar muchas cosas de ella. Valentina Acuña, más conocida como Vale Good, es una mujer guapa, con buenos atributos y que intenta generar ganancias con su cuerpo vendiendo fotos y videos en redes sociales. Es joven, debe tener menos de 24 años y no quiero hablar mucho de su vida privada porque dejémoslo ahí en lo privado y hablemos más en lo que se sabe en redes sociales. Bueno, Vale Good está dentro de este emprendimiento que están teniendo muchas mujeres hoy en día, haciendo videos sexys y fotografías muy muy sexy, llegando al desnudo, llamado packs. Esto es algo que está bastante de moda. El pack de cosplayers, el pack de influenciadoras, que esperando ganar un poco más de dinero muestran sus atributos físicos, se muestran desnudas o se muestran en posiciones sugerentes o sexy y se la venden a diferentes personas enviándoles ese pack por mail o por whatsapp. Es algo entre comillas normal y bueno, acá no estamos para moralidades ni para juzgar. Es un tema que está sucediendo y cada uno en casa verá si es algo que les parece o no. Pero créanme, es muy muy popular, sobre todo las cosplayers hoy en día. Pero esto no se queda ahí. Estos packs o videos, también hay algunos subidos de tono, llegando a hacer videos netamente pornográficos, donde ella sale haciendo sexo oral a uno o varios hombres. Por lo tanto, podríamos hablar de que Vale Good se dedica a un estilo de porno casero, en lo cual graba sus propios videos. Ella es su propia directora, editora y actriz y manda estos videos en baja calidad, porque sé cómo son, porque ella se ha encargado de subir varios de esos a sus redes sociales. Tanto las historias de Instagram como Twitter son dos de las plataformas en que ella se promociona bastante. Y podemos ver los videos completamente explícitos en Twitter. Si no me equivoco, se lo cerraron hace poco, pero cada cierto tiempo ya se vuelve a abrir uno. Su cuenta de Instagram tiene más de 590 mil seguidores. Podríamos hablar de que es una verdadera influencer y ya les voy a explicar por qué. En el Instagram se toma fotos sugerentes y hace historias más que nada hablando de su vida. Y de eso, como dije, nos vamos a basar. Esto no solamente queda ahí. Habíamos hablado de Pac, luego de Pac sugerente, luego de videos pornográficos caseros. Pero esto sube un nivel más. Ella en sus redes sociales pone un número de WhatsApp, de un teléfono que utiliza para el trabajo, como le llama a ella, y es netamente para sexo oral. Cobra 30 mil pesos. Son cerca de 60 a 70 dólares americanos. Y por eso ella va y dice, junta contigo, te practica sexo oral. Ha contado que ha llegado a juntar 60 autos en una gasolinera donde ella le va aplicando a cada conductor sexo oral. Y esto hace que gane mucho dinero por noche. Pero esto no solamente queda ahí, sino que también ha tenido relaciones sexuales con algunos de ellos. Esto es confuso porque ha mostrado videos teniendo relaciones sexuales, pero también ha contado en historias que ella no tiene relaciones sexuales con sus clientes. Pero digamos que sí. En otras palabras, Vale Good ejerce la prostitución. Pero acá estamos hablando de una diferente forma de prostituirse. Normalmente las prostitutas se ofrecen de diferentes maneras. Puedes encontrarla en las calles o en portales establecidos, por decirlo de alguna manera. También existen otros sitios donde publicarse que son de más baja categoría. Pero esta es una emprendedora, donde ella se hace un manejo 100%. Eso es lo que podríamos hablar un poco del trabajo que tiene Vale Good, pero esto no para ahí. Debo contar un punto que vive con la abuela y muchas veces la abuela se enoja y no la deja salir. Otro punto que quiero tocar someramente es que tiene un hijo. Pero hay otra parte de ella que hay que contar. Esa adicta a las drogas siempre habla de la Pasti, que está empastillada. Sale con amigas. Ciertas amigas se dedican exactamente a lo mismo que ella y son influencers sexuales, por decirlo de alguna manera. Y toma pastilla y sale. En otras palabras, pasa casi todos los días drogadas y ejerciendo la prostitución. Es bastante autodestructiva y está en una espiral que no lleva a ninguna parte. Y acá podemos hablar de algunos de los efectos negativos que puede tener todo esto, como el poco amor propio, por ejemplo. Claramente esta persona se droga para no ver la realidad. Una realidad que debe chocarle la cara y que no debe gustarle a pesar de lo que diga. Pero quiero tocar otros fenómenos. Vale Good es demasiado compleja y espero que puedan seguir esta retórica, porque realmente es fascinante su mente, pero a la vez terrible. Vale Good, con todo esto que les cuento, es considerada una influencer. ¿Y por qué les cuento que es una influencer? Porque sube estas historias, cuenta su vida, cuenta sus carretes, cuenta lo que hace de fiesta a fiesta. Y muchas personas ven sus historias, comentan en Twitter o en diferentes redes sociales sobre lo que a ella se dedica, lo que hace. Y al final se ha convertido casi un meme o un personaje en el cual todo el mundo habla. Pero esto no queda ahí. Muchos escolares, muchos jóvenes que van al colegio, le han dicho que es la Santa Vale Good y ponen una foto de una virgencita, pero con la cara de ella. Y así podemos ver como ella repostea en las historias de Instagram, como muchos escolares ponen en sus colegios o en sus casas, Santa Vale Good. Y muchas de estas niñas se sacan fotos sugerentes. Y esto traspasa el caso de una chica totalmente autodestructiva. Sino que se convierte en un modelo o en un influencer que, bueno, eso, influencia en la vida de otras personas y sobre todo de menores de edad. Lo cual si ya consideramos que todo esto era dañino, imagínense lo que lleva todo esto, en una espiral sin fin. Últimamente salió un par de historias donde ella cuenta que no solamente está prostituyéndose, sino que ahora está ayudando a bandas organizadas a delinquir. En otras palabras, es una asistente o una ladrona más dentro de grupos de robos y de narcotráfico. Está metida en todo esto. Y antes que ustedes quieran juzgarla, y antes de profundizar en la psique de esta persona, debemos entender un poco lo que es la prostitución. Tenemos que ver que la mayoría de las prostitutas vienen de barrios bajos, tienen problemas económicos y estos lo hacen como una salida porque no encuentran otra. Tienen que pensar también que existen muchos que no han tenido el cariño de su padre o la cercanía de algunos familiares. O se han criado en entornos terribles donde tal vez su propia madre se prostituía o en ambientes de violencia, asalto, narcotráfico y un montón de cosas. Entonces uno no puede llegar y juzgar a la persona sin saber el contexto que tiene ella. Por otro lado, se tienen que entender porque mucha gente dice, bueno, ya está bien, tenía un mal vivir, tenía un montón de problemas, pero una vez que ejerció la prostitución empezó a ganar dinero. ¿Por qué no paró? Y acá hay que tener en cuenta un problema bien grande. El efecto psicológico, los traumas psicológicos que debe tener el ejercer la prostitución. Imagínense una persona que vende su cuerpo, cada vez se empieza a deshumanizar a sí mismas más y no se ve más que un objeto. Imagínense esa persona cuando se quiera enamorar. Supuestamente Ballygood ha tenido novios, pero cada vez que tiene uno lo engaña. Imagínense esa persona, lo difícil que debe ser creer en el amor, sobre todo creer en los hombres. La visión que debe tener sobre los hombres, como dije, debe ser de unos cerdos, como hombres que pagan por sexo y que no le importa. Más encima el tipo de hombre que debe tratar debe ser un tipo muy particular. ¿Por qué? Porque es muy económico estar con ella. Imagínense, 30 mil pesos, 60 dólares, no es nada. Entonces la calidad de hombres con los cuales se rodea no debe ser los más educados que sean. Entonces esto genera una aversión hacia los hombres, un odio hacia sí misma y por eso mismo anda drogada. Y esto es otro punto. Una adicción a las drogas, un mundo oscuro. Y a todo esto le agregamos que el nivel de dinero que se gana con la prostitución es difícil que lo pueda ganar de otra manera, sobre todo si no estudiaste y no eres más que alguien que apenas terminó el colegio o no lo terminó. Es difícil salir de ahí por todas estas razones, más todas las mafias que deben existir ahí adentro. Ballygood tiene este síndrome que tienen muchos de estos influencers como estilo traperos o reggaetoneros que sacan fotos o los mismos raperos que se sacan fotos con miles de pesos, miles de dólares en la cama acostada. Bueno, ella lo ha hecho varias veces porque tiene ese dinero. Imagínense la cantidad de dinero que se puede hacer por noche solamente atendiendo a 20 o 30 hombres, haciéndole el sexo oral. Entonces Ballygood está metida, como dije, en una espiral y que hoy en día podemos hablar de que también delinque. Tenemos que pensar que también hay muchas personas que apelan que la prostitución puede y debe ser considerada como un trabajo como otro cualquiera. Si bien es cierto, yo encuentro que la prostitución es un trabajo, uno de los más antiguos, y que en cierta manera uno debería entender que existe y tiene cosas positivas, como por ejemplo hay mucho abusador sexual o gente con fantasías sexuales que en vez de ir por la calle cometiendo delitos sexuales se aprovechan de las prostitutas, por lo tanto es una válvula de escape, pero las consecuencias grandes y claras las tiene la misma prostituta. Muchos hablan de que se legalice y se regule la prostitución para ir minimizando los problemas que tiene, como por ejemplo la trata o las condiciones precarias de las personas que la ejercen, y la impunidad de los proxenetas podrían ser atajados. Por otro lado están los que quieren abolir la prostitución, por ejemplo en específico el feminismo, el feminismo quiere abolir la prostitución, y alguno de los efectos que puede tener el ser prostituta es el síndrome de estrés postraumático. Según los datos de la OMS, alrededor del 70% de mujeres prostituidas lo sufren, padeciendo recuerdos repetitivos y traumáticos de experiencia vivida en la prostitución. Lo mismo afirma la psicóloga clínica Melissa Farley, quien ha realizado un exhaustivo estudio con 130 mujeres prostitutas de entre 14 y 61 años de diferentes ciudades del mundo. Esta psicóloga acaba concluyendo que la prostitución en sí misma debe considerarse como un factor de estrés postraumático. Y estas mujeres caen en depresión, como también en ansiedad, miedo, estrés y fobias. Además que afecta notablemente la percepción que tienen de ellas mismas, problemas de autoestima y un muy pobre autoconcepto. En algunas ocasiones sufren de trastorno de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, además de trastorno de sueño. Y como dije, muchas terminan con todos estos trastornos abusando del alcohol y las drogas, como pasa específicamente con Vale Good. Hay un porcentaje de estas prostitutas que terminan optando por el suicidio, y la tasa de mortalidad es 40 veces superior a la de la población en general, además de tener el riesgo de ser asesinada. Alrededor del 5% afirma que ha elegido libremente esta actividad porque le gusta y lo considera un trabajo como otro cualquiera. Ahora, por lo que tengo entendido, Vale Good, al igual que Naya Fácil, que puede ser un próximo video de La Mente D, si este video en sí tiene mil likes, el próximo de La Mente D es de Naya Fácil. Son mujeres que han escogido este camino. Melissa Farley publicó una colección de 16 artículos sobre esta prostitución tráfico y estrés postraumático basándose en la investigación que ha realizado junto a otros colegas de Estados Unidos, África del Sur, Tailandia, Turquía y Zambia. Y en su estudio concluyen que la violencia marca la vida de las personas prostituidas en estos países. En general, el 81% dice haber sido amenazada en la prostitución y el 68% ha sido amenazada con un arma. El 73% agredida físicamente. El 62% de haber sido violada desde su inicio en la prostitución. El 54% dice haber sido golpeada en su infancia hasta ser herida. El 58% fue abusada sexualmente en su infancia con una medida de cuatro abusadores. Aparte de la depresión, ansiedad, irritabilidad e insomnio que son habituales en ella, como comentaba anteriormente, pueden tener relaciones patológicas. Debido al estigma y realidad propios de la prostitución, se produce un alejamiento de las familias que suele estar rodeado de mentiras y una tendencia al aislamiento. Tienen muchas faltas de expectativa, porque el ejercicio continuado de la prostitución se convierte en un pozo de destrucción y degradación, ya que las personas que acaban ofreciendo su cuerpo sienten que no sirven para otra cosa. Existe la posibilidad de desarrollar trastornos disociativos, trastornos como el de despersonalización provocan periodos persistentes de distanciamiento de uno mismo, de sentirse como un observador ajeno. Estos graves trastornos, así como la adicción a las drogas, son una forma de mitigar el dolor y la ansiedad, a la vez que una tortura, incluso una muerte lenta. Y dejando totalmente afuera las posibilidades de contraer la enfermedad de transmisión sexual. Pero Valegut es un caso en especial. Es una mujer que se enorgullece con lo que hace, que tiene esta disociación con su familia, donde no hace todo el caso de la abuela, no cuida del todo su hijo, donde está drogada completamente y donde se entrega orgullosa a esta fama que tiene alrededor del país. Y donde muchos, como dije, muchos, muchos escolares suben fotos con ella como virgen, como la santa Valegut, y se siente orgullosa de eso. En sus historias siempre nos está contando lo que les va pasando, y todo el mundo habla de ella. Es un personaje que se ha vuelto importante en internet, y muchos la miran, como dije, en un meme, pero no se dan cuenta que está ante una mujer que se está autodestruyendo lentamente. Hoy la vemos metida en droga en prostitución en su pack, pero también asaltando y siendo parte de bandas de narcotráfico. Eso no va a llevar a nada bueno. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la mente de Valegut, lo que hablamos acá. Quiero saber su opinión acá abajo. Si le gustó, denle like. Recuerde que si llega a mil likes podríamos analizar una mente aún más oscura y más compleja como es la de Naya Fácil. Compártalo con su amigo y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!